Pero, no sé, en automático la gente foránea piensa que los del Estado de México también son chilenos, pero pues nada que ver. Ay, me encantó. Se siente de buena calidad, eh. Vean, qué maravilla. Pero aún así como que el final no me atrapó porque no había empatizado con los personajes principales, entonces... Hola, hola. Oigan, hace mucho que no grababa para ustedes. Ya pasaron varios días desde el último vlog. Bueno, vlog temática que subí. Ay, me estuve replanteando mucho en qué tipo de contenido estoy subiendo a mi canal. Y creo que llevar el ritmo de hablar de un tema en específico me está consumiendo porque yo me considero una persona un poco perfeccionista. Ya saben, el típico blogger que quiere decir las cosas bien. Pero estaba como viendo e inspirándome en otros canales de YouTube. Y creo que algo que podría sostener en el tiempo es hacer vlogs más casuales. Y sí, hablando sobre mi vida como mexicano, hablando sobre México y contándoles de México. Pero no hacer como toda una investigación ardua sobre el tema, sino pues si se presenta mi vlog, pues presentarlo, ¿no? Entonces hasta ahí. Y ya es lo único que pensaba hacer. Creo que es algo que puedo hacer sin tanto, pues, quebrándome la cabeza y así, ¿saben? Entonces, vamos a hacer los vlogs así. Que de hecho, bueno, sí tengo varias cosas importantes que hacer. Y sobre todo, ¿qué contar? Bueno, ahorita digamos que lo que tengo fresco en mi mente es el tema de un proyecto que tengo en conjunto con un amigo de la preparatoria. Que es un podcast de gays. Entonces, literalmente, ahí van a ver cositas sobre la vida de una persona gay, de cosas cotidianas que vivimos, en temas en específico. Apenas iniciamos esta semana, literalmente hace dos días. Como de, hay que hacerlo ya ahorita porque si no, después como que nos enfriamos y ya no queremos hacer mucho. Y la verdad es que creo que fue una buena idea porque, por ejemplo, ya lo subimos a YouTube, nuestro piloto. Y de ese piloto saqué algunos clips que dejé por ahí en las redes sociales de este proyecto. Y veo que está funcionando. O sea, ese contenido corto para podcast creo que funciona bastante bien. Y es algo que voy a hacer. Entonces, pues, se los quiero presentar. Se llama Chilanguays. Y Chilanguays es un proyecto donde unimos dos palabras. Porque yo siento y me considero, o bueno, no es que me consideren, ¿saben? Pero aproveché como esa confusión que hay de las personas que creen que los que vivimos en el Estado de México somos Chilangos. Y los Chilangos se les denomina a las personas que viven en la Ciudad de México, en la capital. Pero, no sé, en automático la gente foránea piensa que los del Estado de México también somos Chilangos. Pero, pues, nada que ver porque no somos de la ciudad. Y hay más confusión porque hay una zona metropolitana. O sea, hay ciertos municipios que colindan alrededor del Estado de México y de la ciudad. Que, o sea, están muy juntas, están pegadas literalmente. Es por eso que también nos llaman como capitalinos. Pero, pues, no. Entonces, tomé esa palabra Chilangos y lo uní con Gays. Y como Chilangos, Goss termina con G. Gays empieza con G. Entonces, dije Chilanguays. ¡Wow! Yo, el productor, yo resolviendo temas de proyectos, de nombres. Entonces, es por eso que le puse ese nombre a este proyecto. Pues, nada, espero que les guste. Y, bueno, obviamente, pues, yo de manera personal tengo este vlog. Que, bien, ahí vamos. Que también les quiero platicar que ya voy a cumplir aquí dos semanas desde que empecé a vivir solo. Solo con mi soledad. Pero ya me siento más cómodo. O sea, la verdad, los primeros días no podía ni siquiera dormir. Ya, de hecho, aquí tengo mi habitación. Ahorita les voy a platicar porque hay algo que voy a poner aquí próximamente. Pero, bueno, aquí está mi habitación. Y, pues, mi oficina está acá. Pero todo bien. O sea, la verdad es que ya pude dormir bien. Como que ese sentimiento de vacío se fue disminuyendo. Yo creo que ayuda mucho porque estoy cerca de mis familiares. Entonces, no me siento tan solo. Y saber que si ocurre algo, necesito platicar con alguien. Pues, ya nada más me cruzo literalmente con mi vecina, que es mi mamá. Y ya platicamos. Entonces, muy contento con eso. Ya más tranquilo. Hoy tengo una entrega de Amazon. De hecho, también por eso estoy esperando. Mientras trabajo. Tengo planeado hoy salir a la plaza comercial. Porque, como les comenté hace un momento, voy a comprar próximamente una televisión que va a estar aquí. Y lo quiero empotrar porque, pues, no tengo ahorita muebles. Entonces, lo quiero colocar aquí, en esta parte. Ya tengo más o menos qué pantalla me quiero comprar. Pero eso aún no lo he decidido al 100%. Estoy como en un top 3 por ahí. Y quiero comprar, obviamente, pues, esa cosa que se pone en la pared. El soporte. Ajá, el soporte. Va a ir aquí, pues, evidentemente, para que soporte la pantalla y esté aquí colgado. También en los próximos días va a venir re entero. Porque ese conector que tengo acá no está funcionando. Entonces, necesito ver la manera de que funcione. Porque no quiero conectar todo lo que utilice aquí en mi cuarto. En uno solo y que haya tantos cables. Pues, eso va a ocurrir esta semana. Me estarán acompañando en estos días. Pues, adivinen que ya me llegó mi paquete de Amazon. Y lo van a abrir junto conmigo. Porque esto tiene que ver mucho con el proyecto de la casa. Y, evidentemente, también con el contenido que voy a estar generando en el nuevo proyecto que les platiqué del podcast. Entonces, vamos a abrirlo. Acá, no, no quiero abrirlo. No, son de estas cajas que, pues, están difíciles de abrir. Y así, ahí está. ¡Wow! Me sorprende porque es una cajota nada más para dos cosas así. Me está sorprendiendo en la primera mano el peso de los productos. Ok. Lo primero que compré fue este tripié que andaba pidiendo ya desde hace mucho tiempo comprar. Pero, un buen tripié. Porque sucede que tenía uno que me había regalado una amiga. Pero ese tripié era muy sencillo. Entonces, por ejemplo, hubo un momento donde se rompió la parte donde sostiene la cámara y eso. Y ya no había cómo arreglarlo. O sea, busqué ni tener que vendiera la pieza por separado y así. Y no. Entonces, puse ese tripié. Lo tuve que regalar, ¿verdad? Realmente invertí en uno donde sí pueda encontrar esas piezas. Cuando se descomponga. ¡Ay, vean! Viene con su mochilita. Esto me parece fantástico porque así lo puedes cargar. Y de primera mano se siente de buena calidad, ¿eh? Me encanta. Viene con su instructivo. Viene como con unos tornillos. Esto los voy a cuidar por cualquier cosa. Y bueno, este tripié me va a servir precisamente para ocuparlo, para colocar mi cámara, ya sea celular o esta GoPro con la que estoy grabando. Pues evidentemente para no tenerlos así como los tengo ahorita porque, o sea, el tripié que tiene la bonita chiquita. ¡Ay, me encantó! Se siente de buena calidad, ¿eh? Vean, qué maravilla. Sí. 10 de 10. A ver, y esta parte, miren, esta está protegida. Pues yo creo que para que no se dañe. ¡Me encantó! Es el que luego necesito cambiar, que es el cabezal. Me encantó porque ahora sí los puedo ver de esta altura y me pueden ver de esta altura. Y por el otro lado me compré este taladro. ¡Sí! Me va a servir para las tareas domésticas porque aquí uno es varoncite. Uno tiene que resolver. Entonces lo compré principalmente porque como mi intención es poner la pantalla como ya les había comentado acá. Este, pues necesito, pues un taladro. O sea, había pensado que alguien me lo pusiera, pero sinceramente lo pensé más como a largo plazo. Yo hacer más cosas. Y este, este taladro me lo encontré en Amazon muy barato. Está actualmente en 800 pesos, no, 600 pesos mexicanos. Y yo había cotizado en otros lugares y la verdad es que estaba más caro. No entiendo por qué. Por ejemplo, el tema de los watts, porque ya entendí que esto es muy importante el tema. Si son 650 watts, quiere decir que es de una potencia bastante considerable, ¿no? Para tareas domésticas. Y otros de menos potencia estaban como en mil y tanto y así de que watts. Y, pues, tropeo hasta cierta forma es buena marca. Creo que está bien hacer bien. Aquí tiene como la potencia. Bueno, ya esto lo checaría bien después. Lo usé, no sé usar esto, amigos. Esto va bajón. ¡Qué tonto! No es cierto, no va así. Va así. ¡Yay! Y, pues, ya. Lo vamos a guardar mientras. Ya armado para que, pues, sea más fácil utilizarlo. O sea, digo, la verdad es que por las dos cosas me salió bastante barato en Amazon. No me arrepiento. Amazon se ha vuelto mi lugar favorito para comprar, literalmente. Y ya, miren, voy a tener bolitas para romper. Y me va a ayudar mucho estas herramientas, la verdad. Pues, ya encontramos para ver la película. Y estoy viendo que soy el único. O sea, hay dos asientos y yo ocupados, pero los demás están vacíos. Y yo voy a ser el único que va a estar aquí. Tengo miedo. No me vayan a hacer algo. Pues, vamos a comprarlo. Amigos, no hay nadie. Tengo miedo. En teoría se supone que los asientos de allá atrás están ocupados, pero ahorita estoy solo yo en la sala. Tengo miedo. Me veo, pero bueno, vamos a disfrutar la función. Aunque no haya nadie más que yo. Pues, ya estamos en casita comiendo. Ahorita ya es la cena. Desde, fíjense que desde que me enfermé de hepatitis y así, como que mi alimentación cambió y me gusta porque ya me acostumbré. Porque esas eran las malas ahí, ¿no? Pues, bueno, o sea, ya como más ligero. Antes me acuerdo que cenaba muy pesado. Pero ahorita estoy comiendo una torta de pollito nada más y queso patina. Y unas gica más. Y ya, eso es toda mi cena. Antes cenaba así comida horrible, así muy pesado. Bueno, ahora sí podemos hablar un poquito de la película que vi. Que les digo que tenía muchas expectativas desde que fui a ver la de Godzilla Maximus One, creo que se llama. Y el trailer me atrapó y yo dije, ay, esa película. En el trailer se veía que era, pues, película surcoreana, ¿no? Entonces, pues, yo dije, va a ser interesante porque la trama trataba más como de sobrevivientes después de una catástrofe natural. Que iba a haber un bando como de buenos y malos y así. Y sí hubo de todo un poco. Pero la verdad es que nunca entendí. Más allá de lo que, del catástrofe natural. Porque sí da a entender que fue por la caída de unos meteoritos o algo así. Lo dejan ver así como muy a lo lejos. Pero el punto, yo sabía que ese no era el punto central de la película. Si no iba a ser como esta onda de la sobrevivencia y de los buenos y los malos. Porque, pues, tenían que cuidar como un edificio y así. Bueno, no voy a hacer tanto spoiler. Y si sí, ni modo, yo ya les avisé. El punto es que yo sentía que había tantas historias al mismo tiempo que no dejaba concluirse una bien. Y es que realmente no terminas de empatizar con ninguno de los personajes. Y de hecho, al final es como, o sea, tú te imaginabas otra cosa. Que sí se sale de lo cliché de que los buenos se salvan y así. O sea, esa parte sí me gustó. Pero aún así como que el final no me atrapó porque no había empatizado con los personajes principales. Entonces, si desaparecían o no, o estaban en la película, no, como que me daba igual. Y por eso es que la película no termina como de encantar al 100%. Bueno, para ser una película surcoreana, los efectos especiales me parecieron fabulosos. Todo el tema de posapocalíptico y este tipo de cosas me encantó, la verdad, 10 de 10. Aprende de eso, Marvel, porque el CGI, lo que es Godzilla, película japonesa y lo que es esta película, se los llevo. Y con menos presupuesto te lo apuesto. Y luego está también esta parte de, le trataron de meter como un humor, un humor tipo surcoreano. Y si no estás acostumbrado a ver películas extranjeras o de Asia y así como que, no sé. Me recordó mucho a estos momentos de comedia, a estas películas. Recuerdo mucho a uno que se llama Kung Fu Soccer, creo que se llama. Aquí voy a dejar la imagen. Quisiera meter un poco de comedia de ese estilo a esta película que se supone que era un poco más seria. Entonces, pues sí estuvo raro, la verdad. Pero en general yo le doy como una calificación de 7 de 10. 7 de 10, pasable, palomitera, de esas que tú dices, ay, no tengo nada que ver en domingo. Prendes Netflix, está esa película y la ves y tú dices, ah, ok. Bueno, no pasa nada y lo ves. Así. Entonces, así 100% arrepentido no estoy, pero sí tenía más expectativas porque el trailer fue algo que me atrapó. Voy a ponerme en organización con Adri, que es mi amigo con el que estoy llevando el nuevo podcast. Para ver qué días vamos a grabar y así. Y todo muy genial, muy ameno. Y ya yo creo que terminaríamos el día de hoy. La jornada. Buen día, todo el mundo por acá. Voy despertando. Igual me van a ver con mi cara hinchadísima. Pero lo siento, esto es lo que hay si es que queremos hacer vlogs de la semana. Aunque ya es miércolitos. Bueno, o sea, miércoles. Es miércoles y tengo mucho trabajo que hacer el día de hoy. Se supone que hoy va a venir el reentero de la casa para venirme a arreglar la conexión que está allá. Y poder ya colocar ahí una lamparita que tengo conectada a mi extensión que está por allá, miren. Ay, por ahí. Aquí está. Y pues no, o sea, no quiero que esté en el piso. Pero yo creo que voy a bajar antes porque ahorita estoy pensando, no sé si hay de comer ahorita en el refri. O sea, voy a bajar al tenis porque ahí está justo una persona que vende unos tamalitos. Ya desayuno y vuelvo a bajar más tarde por la fruta. Es lo que vamos a hacer ahorita.